¡Hola! Buenas, en el vídeo de hoy haremos 11 canapés distintos. Es una buena opción para hacer en navidades o para alguna fiesta o celebración. Son súper fáciles de hacer y están súper deliciosos. Empezaremos cogiendo medio aguacate, lo trituramos bien. Le añadimos un poco de sal, un poco de pimienta molida, un poco de ajo molido y mezclaremos bien. Y por último le añadimos medio limón. Cogemos nuestro pan tostado y añadimos el aguacate que hemos hecho. Le añadimos una loncha de salmón ahumado y de decoración una semilla de las que tengamos. Empezaremos cogiendo nuestro pan tostado, le juntamos queso de juntar, la loncha de salmón ahumado y de decoración ajo y perejil. Empezaremos cogiendo nuestro pan tostado, le añadimos una rodaja de tomate, le añadimos un poquito de sal y una lonchita de jamón serrano y para decorar le añadimos orégano. Empezaremos cogiendo nuestro pan tostado, le ponemos un chorrito de aceite de oliva, una loncha de jamón serrano y encima quesito de cabra o de lo que queramos y para decorar un poquito de aceite de oliva. Empezaremos cogiendo nuestro pan tostado, juntamos un poquito de queso requesón, le ponemos una loncha de jamón y encima para decorar unas gotitas de picante y unas pipitas y un poquito de orégano. Empezaremos añadiendo en un plato un poquito de atún, una cucharada de tomate, una cucharada de queso crema y un poquito de mayonesa. Le añadimos un poquito de sal, un poquito de pimienta y un poquito de ajo en polvo. Y mezclaremos bien. Y ya está el pate de atún. Cogemos nuestro pan tostado, le añadimos un poco de pate de atún y para decorar unas semillitas y pipitas. Empezaremos cogiendo medio hueco cocido. Le añadimos un poquito de atún, una cucharada de tomate y trituramos bien. Cogemos nuestro pan tostado, le añadimos un poquito de nuestro relleno y para decorar le añadimos un poquito de tomate. Empezaremos cogiendo nuestro pan tostado. Añadimos un trocito de caballo en tomate y le pondremos un trocito de queso frita. Encima le ponemos pimiento rojo ya cocido y de decoración le ponemos una rodajita de aceituna. Empezaremos cortando nuestra lechuga a trocitos bien pequeños. Le añadimos un poquito de jamón york, medio hueco cocido y un poquito de atún. Y una cucharadita de mayonesa. Mezclaremos bien y ya está. Cogemos nuestro pan tostado, le pondremos un poquito de lechuga y para decorar le pondremos un espárrago. Cogemos nuestro pan tostado y pondremos una lochita de bacon a la plancha y un trocito de huevo también hecho a la plancha y de decoración le ponemos la yema hecha y a la plancha también. Y un poquito de orégano. Así de deliciosos quedaron nuestros canapés. Son súper fáciles de hacer y son unos canapés súper sabrosos que le gustan a todo el mundo. Es espectacular para poner de entrante en cualquier fiesta. Bueno, espero que les haya gustado el vídeo, suscribirse, darle manita arriba, comenta y abajo en la descripción os dejo también los ingredientes y activa la campanita para no perderos ningún vídeo mío de recetas deliciosas. Y hasta el próximo vídeo.